Nuevos giros se están dando en la investigación del caso de Andrés Regalado Samarripa, quien fue asesinado de por lo menos siete disparos de arma de fuego en el estacionamiento del centro comercial Walmart del Ejército Nacional. A la Fiscalía General del Estado no acuden oficialmente a identificarlo, pero ya declaró la hija de Laura Oxiso que la mujer que acompañaba a su padre no era su esposa, sino su amante, y que ella sospecha que seguramente está implicada en el asesinato de su padre para robarle la cantidad de 5 mil dólares y no 30 mil como se había dicho en primera instancia. Dijo que era mentira que vivía en El Paso y trabajaba allá, ya que tenía un taller eléctrico en esta frontera y les iba de regular a bien. Tampoco es cierto que fueran a comprar muebles, sino que fueron citados en dicho lugar y seguramente lo asesinaron para robarlo, pero se cree que está implicada la mujer que dijo ser su pareja y que es a la que le dieron el dinero y ahora no se sabe nada de ella. Mientras que en la Fiscalía General del Estado informaron que hasta el momento no ha acudido ningún familiar a reclamar el cuerpo, ya sea para entregarlo o identificarlo, tratando de avanzar en las investigaciones, y se dijo que no descartan ninguna línea de investigación.